El Consejo Nacional de Fomento Educativo y su modelo didáctico, ABCD, ayudan a niños de comunidades en Hidalgo a mejorar su lectura, ortografía y razonamiento matemático. También cubre temas de salud, higiene personal, cuidado ambiental y prevención de enfermedades. El modelo ABCD, que aplica el CONAFE, incluye enseñanzas sobre aprendizaje entre pares, aprender a aprender, autonomía en el aprendizaje y aprendizaje significativo, por lo que está a la par con el modelo educativo que propone la SEP. Con información e imágenes de Javier Martín, enviado Notimex.